Con más de 20 años en el mercado, trabajamos brindando la mejor solución al alcance de su bolsillo. Realizamos en cada uno de nuestros 38 centros de servicio el diagnóstico preciso, valorando cada área de manera personalizada. Y fabricamos desde el laboratorio digital los lentes que llegarán hasta sus manos. Muncher se encuentra en constante crecimiento y ofrece tecnología alemana avanzada en sus procesos. Fortalecemos el aprendizaje por medio de la Fundación, la cual brinda lentes 100% gratuitos a niños de escasos recursos en zonas de riesgo social. En Ópticas Muncher Costa Rica le ayudamos a tener una mejor percepción del mundo. Bienvenidos a nuestra sección favorita, porque hoy vamos a hablar de un tema un poquito controversial. Hoy vamos a hablar sobre las cirugías plásticas. Sí, bueno, yo primero, chicas, yo no sé, yo quiero saber ustedes qué opinan de las cirugías plásticas, porque ahora atrás estábamos hablando un poquito de si estábamos a favor o si estábamos en contra, porque es un tema tan, pero tan controversial. ¿Qué opinan ustedes? Yo quiero contarles algo, ahorita, hoy en día no es así, pero antes yo estaba súper en contra. Yo decía, no, ¿para qué? Uno tiene que aceptarse, si yo nací de una manera es porque así soy bonita. Y me daba, como les dije antes, demasiado palo. Tengo que aceptar que yo me hice las orejas, bueno, una oreja, esta oreja siempre ha sido normal, esta otra oreja era súper parada, entonces yo me la operé para atrás. Y yo no lo quería hacer simplemente porque yo estaba en contra totalmente con las cirugías plásticas, pero un momento dije, ¿para qué sufrir, verdad? ¿Para qué voy a sufrir por algo que me molesta si puedo cambiarlo? Y realmente les puedo decir que mi autoestima cambió muchísimo. Así que hoy en día yo no juzgo las cirugías plásticas, sin embargo, yo pienso que si hay algo que uno puede trabajar con esfuerzo, con gimnasio, con dieta, pues vale más la pena y se siente mejor si uno lo logra por mérito de uno mismo. Sin embargo, si hay algo que nos puede ayudar y que no lo podemos cambiar, yo no le veo ningún problema. No podemos cambiar eso con ejercicio. Sí, no, no. Creo que en eso nos parecíamos un poquito, bueno, con esa opinión, porque también les hablaba antes que yo estaba en contra de las cirugías plásticas, por eso mismo, porque pensaba que teníamos que aceptarnos, que había que trabajar, pero no sé, creo que ahora estoy como en un punto más neutral, pienso que cada quien tiene el derecho de decidir qué se quiere hacer, cómo se quiere ver, y si es un pequeño cambio y algo que te va a hacer sentir mejor, no le veo ningún problema. Sí, yo creo, yo más bien creo que cada quien es dueño y líder de lo que quiera hacer con su vida, de verdad, y más con su cuerpo, cada quien decide lo que se quiere hacer, pero algo que decía Adri, que me parece súper cierto, es que yo soy del criterio de que, bueno, yo verdad, mi opinión personal es que yo creo que a veces podemos trabajar, hay cosas que se van a ver mejor o más naturales o así con el ejercicio, en mi opinión personal, ¿verdad? Porque también obviamente es súper entendible que hay chicas que tal vez no tengan tiempo como para entrenar o no tengan los medios tal vez para pagar un nutricionista o algo así, y es súper entendible que se quieran hacer procedimientos que las haga sentirse más seguras consigo mismas, entonces, como decíamos, es un tema muy controversial porque hay que ver como el, digamos, el trasfondo de la persona para entender. Exactamente, yo creo que habría que ver los motivos por los cuales la persona se va a operar, yo creo que es muy personal, ¿verdad? Pero tampoco obsesionarse con eso, obsesionarse de que algo... Es que hay momentos en los que se obsesiona, ya me hice tal y ahora que sigue. Sí, 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 y también con eso que decía Cato es muy importante porque es cierto, yo, por ejemplo, en mi caso, que es lo que puedo hablar, yo me arreglé la oreja y me hace sentir muy bien, pero realmente si yo no estoy bien conmigo misma, yo me puedo hacer de la cabeza a los pies toda, y si yo no tengo buena autoestima, igualmente no voy a solucionar el problema, y muchas veces muchas mujeres lo hacen para intentar mejorar esa autoestima y no cambia, entonces es como algo en conjunto, ¿verdad? La belleza integral, lo físico y también lo emocional. Sí, sí, porque definitivamente, o sea, si uno no está bien por dentro, me puedo hacer todas las operaciones de la vida que igual di no me voy a sentir segura, entonces creo que es algo que viene demasiado de la mano. Y creo que también eso que dicen que es adictivo es real, bueno, no sé si ustedes qué opinan de eso, yo, bueno, no me he operado nada, pero yo me fui a hacer relleno con ácido hialurónico de la nariz. Ácido hialurónico. Ajá. Ácido hialurónico. Y hialurónico. Siempre me cuesta, si esto lo digo mal. ¿Y qué tal? Yo siempre he querido saber, ¿duele o cómo es? Ay, bueno, si les enseñaran los videos, en realidad se ve muy doloroso, y mi nivel de tolerancia al dolor es cero, son inyecciones en la cara y en la nariz, te ponen anestesia acá, desde la boca para la nariz, pero acá no tenés anestesia. Pero no me dolió, en realidad no me dolió, también me ponen como un cosito que vive en la cara, como para engañar al cerebro y que se concentre como en el... En la vibración y en el dolor. Pero en la punta de la nariz, aquí cuando me metieron la aguja, ahí sí me dolió y me salieron unas lagrimillas. Pero no dolió, en realidad no dolió casi nada, fue muy tolerable, fue muy rápido, y a pesar de que el cambio fue mínimo, de hecho ahora... No, pero sí se nota bastante. Yo sí lo noto, pero hay gente como que sí lo nota. Yo te lo noté, para bien. Bueno, eso está súper bien. En realidad yo lo noto un montón, pero como, no sé, mi mamá, la gente más allegada a mí, no lo nota, es rarísimo. No, yo sí lo noto bastante, y estos son los famosos fillers que llaman, pero a mí yo no sabía, porque la verdad eso sí nunca me he inyectado nada y nunca me he echado nada en la cara. O sea, hay una diferencia entre el ácido hialurónico y el botox. Sí, sí. Yo creo, yo, bueno, según lo que yo he visto, el ácido hialurónico es para rellenar, como lo que te hicieron a vos. Exacto. Yo lo que tenía era como una jorobita, digamos, en la nariz. ¿Como la que yo tengo? Un poquito. Sí, pero es como, digamos, las teorías mínimas. Yo tenía como una jorobita, y lo que hicieron fue como rellenarme, y acá también. Y de hecho, yo pensaba que tal vez la cara se me iba a ver como muy grande, pero sí siento que es un gran cambio. Y en fotografía se nota muchísimo también. Yo a lo que... No, no, nada más iba a terminar como la idea, que el otro, el botox, es el que se ponen, por ejemplo, en la frente o acá, para no poder generar, por ejemplo, bueno, yo hago así, tengo arrugas. Si tuviera botox, como que el músculo se duerme, entonces yo no puedo subir, y por lo tanto no voy a tener arrugas. En eso es lo que... Igual creo que ambos tienen una duración como de seis meses. Se disuelve súper rápido. Sí, a mí me dijeron que este dura más o menos dos años. Ah, un montón. Entonces es bastante, sí. Pero sí tuve que irme a hacer retoque, yo me lo hice en diciembre, me fui a hacer retoque, y ya se supone que dos años, va para largo. No, y ahora que estábamos hablando también de todo esto, de que es adictivo y demás, o sea, algo que es sumamente también importante es lo de las redes sociales. Yo creo que antes no sabíamos la cantidad de, o sea, de cosas que hay estéticas, como ahora en redes sociales uno... Yo ahora veo que hay soluciones para todo, para absolutamente todo. Te puedes inyectar de lo que sea, te puedes hacer de lo que sea, te puedes... Hasta cambias el color de abajo, seguro ya existe. Te puedes operar lo que sea. Entonces yo creo que también es algo de tener uno claro, bien lo que quiere, y de estar como ahora decíamos, como bien internamente, porque de verdad hay tantas, pero tantas cosas... Y tantas modas. Yo creo que algo muy importante que también en redes sociales pasa mucho es que nos comparamos con la versión de una mujer que está en su mejor versión, ¿verdad? Tal vez súper hecha y así, nos comparamos tal vez en una versión de nosotros en las que no tenemos ningún tipo de intervención como esas. Entonces creo que esto de las redes sociales afecta mucho también, porque nos hace ver a otras mujeres que también se ven perfectas y nos preguntamos por qué... Porque yo no tengo los labios así, porque yo no tengo la nariz así. Entonces sí, es todo esto de las redes sociales, es una moda y también hay que pensar a futuro, porque qué tal si yo hoy se me antoja hacerme una operación y no pienso cómo me voy a ver con esa operación cuando tenga 60 años. Chicas, y eso que decíamos de las modas es muy importante, porque los estándares de belleza y la belleza como tal cambia a través de los años. Antes, en los noventas, el ser muy delgada era lo que estaba de moda y pues ahora es ser voluptuosa, un tipo más Kim Kardashian, pero tal vez en unos años el ser voluptuosa no sea lo que está de moda. Entonces, ¿realmente nos queremos ver así o es porque es lo que vemos en redes sociales? Sí, yo no sé si por ejemplo ustedes han visto algo que está súper de moda que es el Foxy Eye. Ay, sí, eso para la gente que no sabe es como que se llaman hilos tensores, yo lo he visto, son los que se hacen las famosas, las hermanas, ¿cómo se llama? Gigi Hadid y la hermana Bella Hadid. Ella es lo que se hace, bueno, el cirujano, digamos que les jala con un hilo por dentro el ojo, entonces quedan como así, por eso le llama Foxy Eye, como que... el efecto... Como que le levanta los ojos y eso está súper de moda, pero eso tiene un tiempo de duración, entonces yo me pregunto el día en que no esté, dice, ¿le van a caer los ojos todavía más? No, y lo de las modas, en el momento en el que ya no esté de moda y uno tenga tal vez esto súper, o sea, son cosas que uno tiene que tomar demasiado en cuenta, de verdad, demasiado. sí, y también ahora que mencionábamos es muy importante asesorarnos de con quién nos vamos a hacer el procedimiento, porque inclusive en Costa Rica se conocen varios casos de gente que ha confiado y ha salido bastante perjudicada, entonces hay que tener muchísimo cuidado, estudiar antes quién no lo va a hacer, qué efectos secundarios puede tener y todas estas cosas para no arriesgar nuestra salud, al fin y al cabo la salud va primero que cualquier procedimiento estético. Chicas, bueno, yo sé que de este tema hay muchísimo que hablar, pero bueno, muchísimas gracias porque me encantó hablar de este tema aunque sea un poquito polémico y bueno, vamos con el siguiente segmento, muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy, esperamos que lo hayan disfrutado y no olviden que pueden repasar todos nuestros programas desde la página web www.infeindigital.com Además, no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como InFame Digital y en nuestro canal de YouTube como InFame TV. Muchísimas gracias y esperamos verlos la próxima.